Bueno, Bakuriu, Gans. Ya vimos este match alguna vez. Uh, arranca, ¿quién me lo canta? Y bueno, me siento más nervioso acá, es como re alta presión. Bueno, empieza bastante bien Gans, con un 63% de los bombitos de Icy, que no conozco ninguno. Pero bueno, lo vamos a prender acá. Uh, la de Daigo. Gracias, Paco. De nada. Eh, bueno, estoy para eso. Vivo de eso. Tenemos a Bakuriu en kill percent. ¿Qué pasa, Pablo? Este... Perdón, nos distraen, ¿viste? No, por favor. Bueno, bien Gans con la ventaja, vamos a ver ahora si va a poder conseguir da kill, o si Bakuriu va a lograr conseguir alguna de sus conversiones y dar vuelta a este primer stock. Ya lo emparejo bastante. Sí, es un hit. Los dos. Ahí. Hit forward. Bueno, él ya no está forward. Uh, y... ¡Qué atrevido! La piña. A los dos, en fin. A los dos. Bueno, tenemos a Bakuriu con la ventaja de stocks. Ya sé que no te gusta que diga esto, pero lo voy a decir igual. Está bien, una te perdona. Lo mata con el downbeat, lo tauntea. Lo enfrió. Lo aplaude. Y bueno... Juzgues al público. No los juzgo, por favor. Los apoyo. Ah. A mí me gusta el hype, porque... Bueno, eh... Y bueno... Y vemos que... De la última vez que vimos a Gans, mejoró bastante con ahí. Sí, es verdad. Tipo... Nada que ver. Tipo, parece que saltó a Jules. No sé. Es una... Confira así, tígorí, pero... Es que de lo que me contó es... Y de lo que aparte di que puso en Twitter y eso, que... Como que le cerró más Isis. Después de jugar Isis del melee, y empezó a jugar Isis de Ultimate. Como que le cierra más el personaje y... Piensa dedicarle más. Así que... Ya creo que quedó como tipo de main. Y bueno. Con el conocimiento que tenían en 2010. Claro, bueno. Pero acá ya son... Ah, obvio. Son distintos, pero bueno. La comodidad no se trata. Ya hay. Ahora tiene el Turner. Y bueno, tiene ventaja Ale, pero... Lo mata. Aparte, muy tranquilo como salió del borde Ale. Sí. Lo vemos cómodo. Sí. Está bastante cómodo. En cambio, tipo, contra... Un cambio para Danza es al revés. Justamente en el Edge es donde... Peor lo pasa porque... Ken es increíble el extrapeando. Se da vuelta solo. Sí. La tiene fácil. Para esas cosas, ¿no? Y... Y bueno, no es por meterle excusas, ¿no? También, pero bueno. Danza es un... Jugador que viene del mili. Es un personaje que mucha experiencia no tiene tampoco. Algunas cosas que no conoce. Se va a cruzar. Sí. Vemos que... Mata. Mata. No. Mato a 1. Mato a Nala. Le falta poco. Hizo mal día. Que ahora lo mató poco. Bueno. Muy bien. 1-0 para Bakuriu. Bastante sólido. Se lo vio bien en el match. Creo que fue como... Esa primera stop que tipo... Lo asalló con los combos. Y después se... Se adaptó. Empezamos a jugar más un juego y... Se lo vio cómodo. Se lo vio cómodo. Bueno. Guardamos. Mirá. Ya manejamos el stream. Dios. Iroji Story. Counter-Pick. 1-State. Me gusta. No sé para este matchup, pero me gusta en general. Bueno. Obviamente seguimos lo mismo. Y vemos... Cuál va a ser el gol de Ganza ahora. O sea. Si no toco el tema del dinero de Iroji. Está todo bien. Por eso es un poco chato. Espera que dice el dinero. El que dice el dinero... Es un... Lo odio ese dinero. Es... Es bueno. A mí me gusta. Qué sé yo. Bueno. Vemos... Ivo. Me parece de ventaja a Ale. Ya lo tienen late trapeando. Vamos a ver si... Gans logra salir. ¿Salió uno? Yo no voy a ser el experto. Pero creo que tiran muchos ahí de Ganza. Es que es un buen botón. Es un buen botón. Es un buen botón. Pero no sé si para acá. Bueno. Bueno. Me callo. Me callo. Quítale estos Gans. Pasa que yo digo... Está cayendo sobre el escudo. Y no sé qué tanto que comer. No sé lag tampoco. No sé lag tampoco. No me voy a ser el experto. Bueno. Vemos que Nana vuelve. Pero de vuelta ves si ahí tipo... Le tiene un down tilt y... Puso Pupo para el escudo tranquilamente. No lo pareció. ¿Qué? Vivió Popo en... Ciento... Diez. ¿Qué vivió Popo? Mira. ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Bueno. Perdón. Perdón. No jugo más. A ver si... Vamos a ver cuánto vive este sopo. A ver si... Si la mueve... Y da un poco de... Eso no era un Joryu. Tiffial Joryu. Este... Lo vimos vivir hasta ahora. Hasta que lo mencioné, claro. Eh... Y bueno. Más parejo que antes. Eh... Vemos que... Me gustó... Me gustó que Alec como... Cometió a... A su dencla. Claro. Fue tipo... Para atrás, para adelante, down tilt. No entró bueno. Para atrás, de vuelta. Provo en... De vuelta, sí. Hasta que encontró la kill. Muy bien. Muy bien castigando el rol. Este... Vemos otra vez situación del edge trap. El down beat de... De ahí se es muy bueno. Eh... Espera que... Está bien. Si... Si... Eh... Bueno, les vemos... Nuevamente. Bastante hero en este game, ¿no? Tipo... Nunca están muy lejos. Ay, a ver si... Nana, dale. Vos podés. Yo... Yo me esperaba una vez más. Mata... Saltó. Saltó y lo mató. Me pasa, eh. It happens. Hizo castigar un rol, pero... No, no. No, no. No, no. No, no. Tom B. Buscó el Twitter Combo ahí. Buscó el Twitter Combo ahí. No sé qué. Pero con este personaje, ¿qué no es Twitter Combo? No sé. Para mí son todas las de Twitter, boludo. El SaiB. Uno solo es Twitter Combo. Claro. A ver. Bueno, ahora lo vemos más complicado a Gans. Este... Está... Alec manteniendo la ventaja. No mata al Wacker todavía. Pero bastante cerca. Tiene ahí. Está haciéndose enana. Vemos que vuelve con el SaiB. Este... Trata ahí del strapear. Trata de leer dos opciones. No logra castigar ninguna. Sí. Muy bien Alec. Tomándose su tiempo ahí. Sí. Tratando de conseguir el center stage. Como ahí ya... Está buscando el Dauntil. Está buscando el Dauntil. Sí, está. Está ahí vi. Uh... Lo consiguió. Bueno. Felicitaciones a Bakurio. 2-0 pasa Round... Uh, no vimos a Round. Sí. Yo confío en el stream. Yo confío en el stream también. Este. Vamos a guardar acá. Para cuando se vea el bot, parece que la una. Y bueno. Los veremos a ellos dos más adelante en el bracket. A ver qué. En 10 segundos nos vemos. ¡Gracias!